¿Cuáles son las comunidades que siempre se inundan? Fue la comunidad de San Felipe, Coquí, Playa, Playita, Las 80, pero entonces se inundó también Paseo Costa del Sur, Las Trinitarias, y también se inundó parte de la Carmen y extensión de la Carmen. Le decía al gobernador que esto, a pesar de la mitigación que se hizo en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales, donde antes de comenzar la temporada de lluvia se limpiaron todos los puertos de agua, nos aseguramos que todo el sistema pluvial estuviese limpio, pero estamos ante un evento totalmente atípico. Gracias. 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 Gracias.